Hola a todos, hoy os traigo un review con estos tres libros. El primer libro del que os voy a hablar es el de la tinta de mis ojos de Aetana. Es un libro bastante colorido por dentro que va jugando con el tamaño de las letras y con la fuente. Los dibujos que tiene este libro los ha dibujado ella. Y este libro va de los cinco sentidos que tenemos los humanos. Y pues va poniendo en cada sentido diferentes textos metafóricos o poemas. El siguiente libro del que os voy a hablar es el de ocho cuantas reglas romperías por amor. Este libro es bastante grande, también bastante gordo. Y la letra la tiene bastante elegible, aunque para mi gusto. La verdad es que bastante grande, pero bueno, es de esos libros que te engancha al leerlo porque tampoco tiene una lectura muy difícil. Este libro va de una chica que es como una especie de psicóloga que se va a intentar meter en la vida de un chico, pero que luego ese trabajo va a ir a algo más que un trabajo. El último libro es el de las dudas de Alexia. Este es el libro más gordo y tiene una letra bastante pequeña, pero bueno, yo creo que también se puede leer bien. Y pues, no sé, es de una chica que tiene tantas dudas que al no saber gestionarlas, pues decide arriesgar por ello. Para mi gusto, esta portada podría haber tenido otro tipo de colores, ya que esto tú lo ves a simple vista y no te llega nada. Ya que, pues bueno, el título y el ojo que tiene es negro y el nombre de la escritora es blanco. Yo le habría puesto otros colores, sinceramente, porque tú lo ves y no te llega nada, porque tú no sabes si va de poemas, si va de una novela adolescente o si va de un pez. Es bastante finito, es el más fino de los tres. Entonces, también, bueno, pues Aitana había recién salido de un concurso y no tiene tampoco experiencia y yo creo que tanto yo como otra gente, a pesar de que nos haya gustado este libro, creo que hubiésemos preferido más un tipo de libro como de biografía sobre ella, como llegó, aunque tampoco tuviese tanta experiencia, pero como explicando un poco de dónde viene, ya que con poemas tú no sabes tampoco, alguien que no separará de esta chica, tú no sabes si es una cantante o si directamente es una chica que han cogido para hacer un libro. A mí, sinceramente, me gusta muchísimo esta portada porque es bastante simple, pero muchas veces lo simple llama más. Entonces, está el segundo título y el nombre del artista que lo ha escrito, el nombre de la escritora, en negro, el primer título en blanco, y luego tenemos a la chica dibujada en lápiz, que supongo que será la chica protagonista de la historia. Y luego me gusta también porque tiene como atrás, con tonos de azul, olas dibujadas con acuarela. Tiene también, pues, lo que es el grosor, también es bastante gordito y está como más amarillito, además de que es el color de las hojas. También se nota que está bastante usado. Rebeca Stons es una chica, es una youtuber española bastante conocida y, pues, a mí, la verdad, tiene tres libros. El primero y el tercero no lo llegué a comprar, pero a mí, personalmente, me gustan muchísimo los libros de amor. Y cuando me trae de que esto era una novela romántica, fui directamente a comprarlo. Y a mí también me gusta mucho, la verdad. Colores no lo hubiese metido tampoco, porque yo creo que el negro y el blanco sobresalta por sí solo. Entonces, yo creo que está bastante bien. A mí este libro, personalmente, es la portada que más me ha gustado de todas, ya que, bueno, destacan mis colores favoritos, el rosa y el blanco. Y, además, porque como que el nombre de la escritora, el morado ahí, yo no hubiese puesto a lo mejor otro color, ya que en ninguna parte hay un fucsia como este y no pinta nada ese color. Pero, bueno, por lo demás, las letras son negras, cosa que agradezco, porque no hace falta estar fijándote en qué pones, sino que ya lo ves. Y luego también me parece que la protagonista del libro es como un adolescente, entonces, en la portada del libro hay cosas que nosotros, los adolescentes, pues podemos usar, ¿no? Como, por ejemplo, el móvil o los auriculares, son cosas que ahora mismo y en día nos caracterizan mucho a los adolescentes. Y, bueno, también me gusta, pues, bueno, está su diario, el reloj, está súper bien. Y, como ponía aquí, lo le das en 24 horas. Y, bueno, espero que os haya gustado un montón. Espero que también podáis leer estos libros y disfrutarlo tanto como los he disfrutado yo. Y nos vemos pronto.